Los paisanitos, el guaycoso y Jacinto Esta es huepuchca del guaycoso, la no, lo ha ido a este A ver, hoy ya ha estado este berraco Jacinto, Jacinto Hola guaycoso Hola Jacinto Vení pa' acá ¿Qué más? Ay, ay, ay Cuarto el berraco, bámbar De la rodilla Ven, decime una cosa ¿Qué? ¿A vos te gustan las mujeres peliteñidas? No Con pelos en la axila No Boquijediondas No Con pecueca Peor Con lagaña Tampoco ¿Y entonces qué estás jodiendo a mi mujer? No Me O Gracias.